de la mañana. Gracias por seguir con nosotros. Vamos al contacto con nuestra unidad móvil. Andrea, ¿dónde se encuentra? Buen día. Muy buenos días, Diego. Nos encontramos en el Tribunal Departamental Electoral y quiero decirle que hasta el momento 139 personas han llegado hasta estas instalaciones para poder excusarse. Personas que han sido elegidas jurados electorales. Y vamos a reiterar una vez más a la población que el plazo vence este 31 de agosto. Hay diferentes motivos por los cuales uno puede excusarse para no participar como jurado electoral el próximo 20 de septiembre en el referéndum de estatutos autonómicos. Vamos a reiterar rápidamente algunos de estos casos. Hablamos de casos de enfermedad. Tienen que presentar su certificado médico. Todas las todas las excusas tienen que ser presentadas con los documentos correspondientes para que estas personas ya no participen como jurados electorales. Vemos algunas personas que ya están en este lugar. Señor, muy buenos días. ¿Viene a excusarse? ¿Ha sido elegido como jurado? No, se trata de mi esposa. Justamente estoy presentando la documentación para poder para que ella no ejerce este asunto por motivo médico. Por motivo médico. Tiene toda la documentación correspondiente. Toda la documentación correspondiente, el certificado, médico, todo aquello que está certificado de acuerdo a lo que han solicitado. Perfecto, muchas gracias. ¿Usted cómo está? Buenos días. Buen día. ¿Viene a excusarse? Sí. ¿Por qué caso? Por un por mi bebé. Sí, se ha nacido. Recién nacido. Bueno, vamos a reiterar otros casos también que se dan, Diego, por ejemplo, en caso de embarazo también tienen que presentar su certificado de atención. Las personas mayores de setenta años no están en la obligación de ejercer con esta función y también en casos fortuitos como accidentes, viajes o casos de fuerza mayor también pueden ser presentados para que esos ya no sean jurados electorales. Hablamos rápidamente también con la licenciada Merma, presidenta del Tribunal Departamental Electoral, para escuchar algunos detalles sobre esta sobre este día. Poder realizar la denuncia correspondiente al juez de que este jurado no habría ejercido, no estaría ejerciendo, entonces puede también inmediatamente arrestársele. Andrea. Que pueda cumplir las ocho horas que corresponde. Andrea. Sí, Diego, adelante. ¿Cuál es el horario que de atención para aquella gente que necesite presentar su excusa como jurado electoral? Claro que sí, los horarios de atención son horarios de oficina a partir de las ocho treinta de la mañana durante todos los días hasta el viernes. El lunes se vence este plazo, es importante reiterar eso a la población. A ver, evidentemente, sí, no, el según lo que establece la ley del órgano electoral, el artículo sesenta y cinco señala son siete días, siete días que ha empezado a correr a partir de lunes, ¿no? Entonces vamos a trabajar los siete días continuos conforme señala la ley. Es así que los horarios que se están efectuando son de ocho treinta a doce treinta y de dos y media hasta las seis y media. En este momento estamos haciendo para que pueda ver la población, tal vez tomar alguna toma, una, un registro de de una excusa y se le está dando su excusa correspondiente acá a la ciudadana para que puedan evidenciar que el trabajo se esté efectuando. Andrea, vale decir que sábado y domingo también van a atender. ¿Sábado y domingo también atienden? Sí, sábado y domingo se va a atender. ¿Qué horarios? El horario originalmente estaría en el mismo sistema de horarios de oficina, ¿no? Sin embargo, puede ser que llegue a alguna directriz, alguna circular que trate de ser horarios continuos. Sin embargo, el horario por el momento va a tener que ser el mismo que se estaría viendo, ¿no? Perfecto. Y ya para ir finalizando, ¿qué es lo que pasa con aquellas personas que no se excusan? Bueno, las personas que no se no se excusarían estarían cometiendo una falta electoral, por lo que esa es es causal de un arresto por ocho horas en caso, o en su caso de una sanción de cuatrocientos noventa y siete bolivianos corresponde al treinta por ciento, por no ser jurados electorales. Esta sanción la debe imponer el juez. Jueces electorales que ya están designados por el órgano electoral y los cuales están ya capacitados para poder dar o imponer estas sanciones. Andrea, una última consulta, Andrea. Una persona mayor, póngale sesenta, setenta, ochenta años de edad, que haya sido designada jurada o jurado, ¿tiene que presentar también su excusa o automáticamente ya por el tema de la edad, lo dejan fuera? Exactamente, ¿cómo está licenciada? Es necesario que las personas mayores de setenta años de edad presenten su excusa, ¿qué tienen que presentar, qué documentación? Bueno, en este caso ellos tendrán que acreditar con su cédula de identidad, donde va a especificar la fecha de su nacimiento y nosotros podemos ver si es una persona mayor de setenta años, ¿no? Ahora, alguna vez hemos tenido que gente que ha superado esa los setenta años, han ejercido como jurado electoral y no han presentado su excusa. Dependiendo cómo se encuentran ellos. Claro, va a depender de de este ciudadano, si está en posibilidades, si quiere ejercer, lo puede realizar. Perfecto, Diego, reiteramos, son seis los casos para poder presentar las excusas, tienen que dirigirse directamente hasta instalaciones del Tribunal Departamental Electoral en la parte posterior, los horarios son de oficina de lunes hasta el próximo lunes que se vence este plazo. Exactamente, incluido sábado y domingo, como nos decía el representante del Tribunal Departamental Electoral, y para que quede claro en el tema de los adultos mayores, si tiene setenta años y no quiere ser jurado, no le hace falta excusa, sea papelita de que está enfermo o de viaje, simplemente con la cédula de identidad mayor de setenta años, usted puede excusarse, pero hay gente que obviamente puede tener más edad, que quiere ejercer su derecho como jurado, puede hacerlo sin ningún problema. Recuerde, a el treinta y uno el día lunes vence el plazo para las excusas correspondientes en lo que es el refrendum autonómico del próximo veinte de septiembre. Andrea, volvemos más adelante, hasta luego. Hasta más adelante. Ocho con cuatro minutos, Roberto, tenemos más informaciones. Así es, Diego, y una grata información porque estamos en vivo vía Skype hasta Santa Cruz de la Sierra, donde este jueves, viernes y sábado se va a disputar la parte competitiva del Panamericano de Karate Do, y ya están los chicos de Cochabamba, los que siempre les hemos dado la oportunidad también de que den su, de que tengan su espacio, en esta ocasión están entrenando en Santa Cruz, podemos ir viendo ya el contacto, está Álvaro Arnés, uno de los entrenadores, está a cargo de siete varones, una mujer, parte de la selección boliviana, ahí vemos una bandera de fondo, está Álvaro, está Fernando Sigiura, ¿cómo están chicos? Buen día, bienvenidos a Mañanero. Buenos días, Robertito, estamos aquí en la ciudad de Santa Cruz, con los ocho muchachos que han venido desde Cochabamba a integrar la selección nacional de Bolivia para ese Panamericano de Karate. Muy bien, cuéntanos un poquito, Álvaro, cuándo han llegado, cuánto tiempo ya están ahí, están, como decíamos, en el gimnasio Santa Rosita, ¿no? Es cómodo el lugar donde los están alojando. Bueno, sí, ¿no? Hemos llegado el día domingo por la mañana, en un vuelo, gracias a las gestiones de la asociación departamental de Karate y al CDD, gracias a su apoyo del CDD, y hemos estado entrenando y concentrando aquí con la selección, estamos esperando que el evento comience el día de mañana, jueves, y estamos muy bien, ¿no? Aquí concentrados en un poligimnasio deportivo, que es muy similar al que tenemos ahí en Cochabamba. La competencia es el jueves, viernes y sábado, estamos hablando de ocho miembros de Cochabamba, de la selección, en total, ¿cuántos somos? Hablando de toda la selección, Álvaro. Bueno, sí, efectivamente, como lo acabas de confirmar, la competencia es tres días, ya que es un panamericano de karate, vienen más de dieciocho países, países grandes como Estados Unidos, Canadá, México, están aquí presentes, Brasil, y bueno, la la selección en su totalidad está integrada por más de cincuenta personas, ¿no? Muy bien, también podemos conversar con Fernando que está ahí al ladito, en tu caso Fernando y Juan Pablo están como árbitros, como jueces, ¿no? Sí, bueno, buenos días a toda la audiencia, sin informar que nosotros somos parte del cuerpo arbitral de la selección de Bolivia, estamos junto con Juan Pablo por parte de Cochabamba, integrando este grupo que va, que se ha presentado también para la licencia panamericana, nosotros ya venimos desde el año pasado realizando esa carrera de arbitraje internacional, y bueno, estamos listos también para desde el día de mañana entrar en la competición como árbitro. Decíamos, hay siete varones y una mujer, podemos mostrar a la mujer, la única, Cochabamina, a ver que es entre todos los chicos, a ver si nos muestran, si está por ahí, Álvaro. Informar, Robertito, que bueno, Valentina Orellana es la que conforma la selección, pero lamentablemente ella ha tenido un percance, no ha podido llegar a la entrevista, pero están los demás chicos, ¿no? Que componen la selección. Muy bien, ella va a competir, Álvaro, no hay problema, ¿no? Va a estar en la competencia. Sí, 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 ella va a competir, Roberto, lo que pasa es que, bueno, por razones obvias, la concentración, ahorita estamos acá puro varones y como hay escuadra, pues ha tenido que ir a otro lugar donde están las damas, ¿no? Por eso es que no está aquí presente en la entrevista, pero efectivamente ella va a competir. Decían, hablaban de los países los más complicados, estamos hablando de dieciocho países en total que van a participar en este panamericano, que además es clasificatorio, rumbo al mundial de Jakarta, Indonesia. ¿En qué posición pondrían a Bolivia en ese ranking de dieciocho? ¿Dónde estábamos ubicados, Álvaro? Bueno, mira, en el último sudamericano que se hizo, estuvimos en el séptimo lugar, pero ahora que es un panamericano es un poco más complicado, yo creo que lo ubicaríamos dentro de los de los diez, ¿no? De los diez países que 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 son más fuertes en este panamericano. Es decir, que estaremos peleando una décima posición, ¿no? Tratando de entrar entre los diez mejores países en este panamericano. Muchísimas gracias, Álvaro, felicidades, cuéntanos un poquito, escríbenos el poligimnasio, ¿es bastante cómodo, es grande, están muy bien alimentados, los están tratando bien? Sí, no, nos están dando la alimentación, el alojamiento, y bueno, estamos concentrados, prácticamente lo único que hemos venido acá es a poner la mente, el cuerpo y el corazón en lo que tenemos que hacer, y pues mañana se dará todo de nosotros para representar a nuestra tricolor, a nuestra amada Bolivia, y sacar los mejores resultados para el país. Muy bien, muchísimas gracias, Álvaro, hay que aprovechar que este panamericano es nuestro país, acá cerquita de Cochabamba, a pesar de que yo sabemos los problemas por los cuales han tenido que atravesar, no hay el apoyo económico correspondiente, por suerte, lo decías, una gestión de la asociación, el servicio apartamental del porte les ha gestionado los pasajes, muy bien por aquello, pero siempre falta, nunca es suficiente el apoyo que tienen que hacer ustedes. Hoy están representando a nuestro país, hoy digo por el presente que tiene, la competencia empieza el día de mañana, les ven muy bien seguramente, vamos a coordinar después a ver si podemos hacer contacto mañana, el viernes o directamente el lunes para recibir, gracias Álvaro, gracias chicos por estar ahí. Gracias a ustedes Roberto, gracias por la cobertura y un saludo a todos a Cochabamba. Muy bien, ahí está toda la familia, los amigos y el carate, el mundo del carate en el país, los he estado viendo en vivo desde Santa Cruz, Panamericano de Carate Do, arranca mañana, tres días de competencia, acá cerquita en la capital cruceña del país, están dieciocho países y Bolivia pedea por entrar entre los diez mejores, tenemos consejos. Señora, señor, le queremos informar que en Hiper Maxi tenemos carne al costo todos los días, a diferencia del otro que solo un día, sí, nosotros de lunes a domingo, el otro solo los lunes. Venga a Hiper Maxi, nosotros sí le ofrecemos carne al costo todos los días. Hiper Maxi, siempre los precios más bajos. Y les pido que me acompañen acá en el sector de la cocina porque tenemos que desayunar y saben que lo mejor es Toddy porque te llena de energía, muchísima vitalidad y además porque te ayuda a hacer un desayuno práctico, rápido, sencillo, en cuestión de segundos, prepara su lechecita fría o caliente, pidiendo el gusto y aplica Toddy, en cuestión de segundos ya tenemos Toddy. Edwin, ¿qué tiene Toddy? A ver. Toddy tiene todito lo que necesitamos y delicioso sabor a chocolate en polvo enriquecido con vitaminas y con minerales. Todo del aporte de energías que necesita uno para comenzar el día o tomarlo a cualquier hora. Ya dijimos, es de fácil preparación, nada mejor que Toddy. Frío o caliente, Toddy es delicioso, Roberto. En esta ocasión lechecita caliente, seguimos tú más. Once minutos, el momento de que hablemos acerca de los adultos mayores, estamos en su diablo, vamos a festejar, los vamos a mimar y es que hemos traído un ballet espectacular. Por favor, plano abierto, mostrémosla que están todas muy simpáticas, ¿verdad? Ellas me hicieron, se me van a enseñar a bailar, están a la cabeza de Don René Aferanga, presidente de la Asociación Cochabambina de la Tercera Edad. Bienvenido Don René, bienvenidas a todas. Gracias, señorita Marcelo, para nosotros estar en este canal. Todo lo que sabemos hacer en cuanto a danza, baile, reclamación, tocamos. Ustedes tuvieron una presentación importante ayer por la mañana en el Teatro de la Samudio. Efectivamente, de manera adelantada hemos hecho nuestra celebración del Día del Adulto Mayor con una revista fenomenal de adultos, totalmente de adultos mayores. En tablas había por lo menos 250 personas. ¡Guau! Mostrando baile, canto, declamación. Declamación, estudiantinas, coro. Era una belleza ver aquello. No, claro que sí, me imagino que el público también disfrutó plenamente del espectáculo. Vamos a conocer a cada una de ellas que pronto nos van a enseñar a bailar. Por favor, ¿el nombre? Aurora Valdés. Yolanda Lafuente. ¿Eh? María Aurora González. Isabel Cabero. Me voy hacia este otro lado. Antonia Suárez. Elsa Maldonado. Guillermina Bolaños. Y nos van a enseñar a bailar, así que ya nos tienen preparada la coreografía. Las chicas son representantes de la Universidad Tercera Edad y son maravillosas como las va a ver ahora. Claro que sí, las chicas nos enseñan a bailar y rapidito, rapidito digo este mensaje. El Día del Adulto Mayor es para ellos el merecido respeto, gratitud y consideración de las nuevas generaciones. Vamos a verlas. Listo, música por favor. Listo, música por favor. Ay, no me niegues, es tu cariño. Muchachita, linda pasenita. Ay, no me niegues, es tu cariño. Mira que solo yo te quiero a ti, porque eres tú la flor de mi alma. Mira que solo yo te quiero a ti, porque eres tú la flor de mi alma. Si eres tú, que me ame que de ti. Seré imposible, negra de mi alma. Si eres tú, que me aleje de ti. Seré imposible, negra de mi alma. Estos lunares que tú tienes, mi amor, algún día solo serán de mí. Estos lunares que tú tienes, mi amor, algún día solo serán de mí. Estos tus lunares me han preocupado. Y aunque haya pesares, me quedo tu labor. Esta cura uita no te olvidarán. Pase milita, ni la chorita. Estos lunares me han preocupado. Y aunque haya pesares, me quedo tu labor. Esta cura uita no te olvidarán. Pase milita, ni la chorita. Pase milita, ni la chorita. ¡Pase milita, ni la chorita! Pase milita, ni la chorita. Pase milita, ni la chorita. Pase milita, ni la chorita. Gracias. 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 Gracias, Marcel. Vamos a preparar algo muy fácil de hacer y algo que me encanta que son las quesadillas con champiñones. De tus raíces mexicanas, ¿verdad? Es una mezcla entre mexicano y algunos inventos. Ok. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son los ingredientes? Bueno, lo más importante son las tortillas que las tenemos acá. Las tortillas que se consiguen prehechas, ¿verdad? Sí, en cualquier supermercado uno ya las puede encontrar, las tortillas, Después tenemos lonjas de tocino, un poco de queso rallado, por supuesto los champiñones, que es lo más importante, ya previamente cortados. Y ya para decorar estamos con la cebolla y el tomate y un poquito de culant. Nada más. Elementos fáciles de conseguir, de repente algunos ya los tienen en la casa. Hoy Andrita nos estará preparando ricas tortillas, ¿verdad? Sí, son quesadillas. Hay que diferenciar un poco eso, Marce. Las tortillas solamente son estas. Las tortillas con queso son quesadillas y los tacos son tortillas que tienen ya cualquier carne, pollo, lo que uno desee. Ok, dice que es muy buena cocinando usted. Más o menos, me defiendo. No, me contaron por ahí un compañero de trabajo que cocina muy bien y hoy lo va a demostrar. Entonces, en instantes, ya iniciamos a cocinar, ¿les parece? Sí, iniciamos. ¿Con qué ingredientes? Bueno, lo primero vamos a encender ya nuestra hornilla. Ok, yo soy saludante. ¿Está bien esta? Sí, está bien. Listo. Ponemos un poco de aceite. Ya, el aceite de su preferencia. ¿Puede cambiarse por mantequilla, aceite de oliva? Sí, no importa, es apenas un poquitito nada más. Ya, bien poquitito. Sí, unas gotitas nada más, Marce, y acá tenemos ya el tocino. Vamos a empezar a cortarlo en pedacitos. A trozarlo. A trozarlo, sí. Venga, con este cuchillo está mejor. Bueno. Otra cosa en la cocina, no se pasen el cuchillo directamente, dejenlo en la mesa y que alguien lo hace. ¿Por qué? Porque se van a pelear. Vamos a ir trozando un poquito entonces, Marce. El tocino, la verdad, le da un toque diferente a todas las comidas, es delicioso. Sí, obviamente tiene un poquito de grasa, pero de vez en cuando no hace mal comer. Claro que sí. Ahí está, André está picando el tocino y próximamente lo vamos a poner al sartén. ¿Verdad? En la cantidad que uno desee puede ponerle tocino. Y ahí ya tú puedes mover un poquito ya para que vaya soltando la grasita. Claro que sí. Bueno, mientras vamos tostando aquí el tocinito, tenemos más en el mañanero. Paola está con una entrevista importante a continuación. Ocho de la mañana, exactamente con veintidós minutos, le quiero hablar de una excelente opción para que usted pueda reflexionar, pueda recibir un mensaje de paz, pero sobre todo un mensaje dirigido a los más jóvenes. Estoy hablando del quinto encuentro de jóvenes que se va a realizar. Jóven, escucha, es tu momento preciso. Titula este encuentro y le vamos a dar la más cordial bienvenida a Erika Lara, que es coordinadora del evento. Erika, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto. Muchas gracias por invitarnos y claro, encantada por, digamos, invitar a los jóvenes para que puedan asistir a este encuentro. Ya es el quinto y gracias a Dios ha habido bastante aceptación y ya estamos ya el quinto, ¿no? Para, digamos, para invitar a los jóvenes y ellos puedan, digamos, vivir una otra experiencia, ¿verdad? Para que puedan, digamos, tener a Dios en su corazón, digamos, que las tantas cosas que están pasando, digamos, siempre se necesitan, ¿no? Definitivamente. Una noche de alabanza y adoración con José Luis Melgar, el viernes 28 de agosto, este viernes. Este viernes ya está súper cerca, digamos, José Luis Melgar está veniendo de Santa Cruz y es uno de los cantantes más solicitados, ¿verdad? Ha estado con Sun by Four, ha estado en Perú, en México últimamente, digamos, está llegando de Perú y va a venir a Cochabamba, ya. El concierto y la noche de alabanza va a ser en el Coliseo Don Bosco, estamos compartiendo algunas imágenes, este viernes a partir de las 7 de la noche, pero son 3 días de encuentro de jóvenes, el 28, 29 y el 30, viernes, sábado y domingo. Los 3 días de encuentro, el costo es de 120 bolivianos, incluye para aquellas personas que están afuera, la noche de alabanza, la estadía y la alimentación en los 3 días del encuentro. El encuentro se va a desarrollar durante los 3 días, ¿dónde? En el Colegio Pedro Poveda, los trasladamos después de la noche de alabanza, que va a estar en el Coliseo Don Bosco, los trasladamos al Colegio Pedro Poveda y es para realizar todo el encuentro, las actividades, las prédicas que está veniendo el padre Albeiro, que es colombiano y también le va a apoyar el padre Fray Rafael y entonces los dos van a hacer una perfecta, perfectos días. Muy bien, la invitación está hecha entonces para los más jóvenes, para que reciban el mensaje de Dios, para que reflexionen, para que cambien de actitud, para que tengan un mensaje que es importantísimo en este momento en que muchos jóvenes están dispersos, no saben cuál es el rumbo a seguir, no tienen un norte a veces en la vida, esta es una excelente opción para escuchar un mensaje de corazón, abrir también el corazón y sentir la presencia de Dios. Así que la invitación está hecha 28, 29 y 30 de agosto, 120 bolivianos, incluye la inscripción estadía además de la alimentación. Así que ya lo sabe, por favor participe de este encuentro. Erika, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. La invitación está hecha, vamos a... Lista, distraída, ahí en la cocina seguramente, whatsappeando. Pasando la receta, no, mentira, no. Le cuento que estoy haciendo transacciones bancarias, importantísimas, Cede. O le creo, está hablando de la billetera móvil del Big CP. Sí, exactamente. Bueno, hay que subirse al éxito porque sí, la platita es al instante. Recibe carga, efectiviza y transfiere dinero electrónico a través de la billetera móvil Big CP. Billetera móvil Big CP, rápida y segura y también muy práctica. Tienes que subirte al éxito como lo hace Marcelita, billetera móvil del Big CP. Así de fácil. Usted también puede hacerlo desde donde estén. Nosotros estamos en la cocina preparando un rico tocinito, mientras ustedes también pueden hacer las transacciones bancarias. Así de fácil. Para la gente que acaba de llegar a sus casas y dice, ¿qué es lo que están haciendo estas chicas? A continuación están los ingredientes en su pantalla. Quesadillas de champiñones. ¡Ay, qué delicioso! Gracias a Andrea Guzmán que nos trae estos ingredientes. Tortillas de trigo, medio kilo de queso criollo, cuarto de kilo de tocino, aceite, una lata de champiñones, una cebolla y cuatro tomates. La ensalada en estilo pico de gallo que Andrea es experta por sus raíces mexicanas, nos está compartiendo hoy esta receta. Así que más adelante, ¿en qué estamos ya, Andrea? Bueno, ahorita tú ya estás encargándote del tocinito, tiene que estar un poco dorado, ya casi está listo. Soltando su propia grasita. Exacto. Y mientras tanto vamos a cortar, vamos a hacer una ensalada pico de gallo que solamente es con una cebolla y unos tres, cuatro tomates. Eso es solamente para acompañar. No va dentro de la quesadilla, exactamente en cuadraditos, pero sí es para acompañar, para darle otro toquecito. Perfecto. Mientras seguimos con la receta, tenemos lo más en el mañanero. A continuación, estamos junto a uno de mis compañeros, Diego Diamant. Gracias por seguir junto a nosotros. Más de uno está hablando acerca de los estatutos autonómicos. El referéndum se va a llevar a cabo el próximo 20 de septiembre. Se están recibiendo las excusas de los que han sido designados jurados electorales. Se habla mucho acerca del tema, pero poco se sabe exactamente acerca de los estatutos autonómicos. ¿Para qué va a servir un estatuto autonómico a Cochabamba? ¿Le beneficia al departamento o no le beneficia? ¿Qué es un estatuto autonómico vigente en un departamento? Bueno, de este y otros temas seguramente van a hablar en un panel que van a tener sobre el estatuto autonómico de Cochabamba, organizado por la Universidad Católica Boliviana. Está junto a nosotros el Magíster Carlos Arroyo, que es director académico regional de la Católica, y la doctora Mónica Daza, que es directora de la Carrera de Derecho. Ambos buenos días, gracias por acompañarnos. Es un panel necesario, ¿no?, a estas alturas. Así es, muy buenos días. En la línea de lo que tú planteabas, en la Universidad Católica hemos visto que este es un tema fundamental para el departamento, pero percibimos que a la fecha, estando tan cerca ya el proceso electoral, hay un desconocimiento profundo. Entonces, como parte de la responsabilidad que creemos que tenemos como institución ante la sociedad, pues hemos querido generar este espacio de conocimiento, de difusión y de comprensión sobre todo lo que puede ser este proceso eleccionario sobre el estatuto, ¿no? Mónica, ¿quiénes van a participar de este encuentro? Bien, se ha diseñado el panel para que podamos comprender cuál es el proceso estatuyente, cuál es el contenido estatuyente y si el estatuto autonómico de Cochabamba responde o no a la constitución política del Estado. Por eso está viniendo el ministro de Autonomías, que es el magíster Hugo Siles. Lo tenemos a José de la Fuente y su equipo para que nos den la visión técnica. Va a haber técnicos de la gobernación y del Tribunal Constitucional, de tal manera que podamos a ciencia cierta saber el proceso, el contenido y su constitucionalización. Bueno, ¿esto a quiénes va dirigido? ¿Solamente abogados, no sé, autoridades en funciones? ¿A quiénes se quiere llegar con esto? No, el evento está pensado en la sociedad cochabambina, en nuestra comunidad universitaria, obviamente, es decir, está abierto a todo el público que tenga interés en conocer y entender qué son los estatutos autonómicos, de qué trata el estatuto de Cochabamba y pues es un espacio al cual nosotros invitamos a toda la población para que si tienen interés de empaparse un poco más sobre el tema, pues asistan mañana jueves a las cinco de la tarde a la Universidad Católica. Mañana jueves a las cinco de la tarde, ¿hay un costo para participar? ¿Hay que anotarse previamente? Por supuesto que no, vamos a comenzar cinco en punto, pero estamos invitando que la gente pueda asistir cuatro y media porque vamos a darles el estatuto autonómico. Hemos conseguido quinientos estatutos para que cada persona que pueda asistir tenga el documento y ellos lo puedan leer. Entonces van a tener que sí firmar y se les entrega el estatuto, pero no tiene costo alguno. No es parte de nuestra interacción social, estamos en Tupuraya, en el campus Tupuraya, va a ser en el Paraninfo, en el aula magna que tiene la universidad, tiene una capacidad para quinientas personas, entonces invitamos cordialmente a toda la población para que podamos ser debidamente informados. Lo que sí queremos recalcar es que no va a haber campaña por el sí, ni va a haber campaña por el no. O sea, lo que la Universidad Católica quiere hacer simplemente es tener la información técnica para que el ciudadano pueda votar. Entonces está abierto en ese sentido. Un dato muy importante y aclarado además el tema. Sobre el estatuto autonómico de Cochambín, es el panel, reitero, los expositores, Hugo Siles, ministro de Autonomías, un representante del Tribunal Constitucional, José de la Fuente, consultor sobre estatutos autonómicos, María Teresa Segada también va a participar como docente de la UCB y María Elena Claure Villarroel, docente de la UCB. A las 5 de la tarde mañana entrada gratuita para absolutamente todos que estén interesados en conocer, en saber qué es el estatuto autonómico, qué contiene y por qué va a beneficiar o no al departamento de Cochabamba y para que usted defina si va a votar por el sí o no, pero de una manera informada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. 8 con 31 minutos. Marcela, estamos contigo. Muchísimas gracias, Diego. Así es. Ya hemos retirado del fuego nuestro tocino, hemos dejado la grasita que el mismo tocino ha soltado en el sartén y luego, ¿qué se viene, André? Bueno, ya terminamos también de hacer ya la ensalada, ya está el tomate, la cebolla, ahora vamos a vaciar a la sartén, aprovechando la grasita del tocino, todos los champiñones. Así, póngase, póngase porque esto va a salpicar bastante, ¿verdad? Sí. Bueno, mientras vamos salteando los champiñones, yo le cuento que hay una función muy importante en el Palacio Portales, el pica pedrero de uno de los grandes artistas que está mostrando alrededor de 85 cuadros. Usted tiene la oportunidad de conocerlos, todo esto y más a continuación. Pica Pedrero de sueños, así titula esta gran exposición dentro del Palacio Portales. ¿Has hablado de cuántos son los cuadros en exposición, don Gonzalo? Son 85 obras, dentro de las cuales hay una serigrafía y dos fotografías, el resto son pinturas. ¿Pinturas que han sido de repente extraídas de colecciones privadas para que estén esta noche con nosotros? Varios cuadros, inclusive algunos de mi primera época y así va hasta los últimos. Hay algunos que inclusive he pintado este año. ¿Cuál es la técnica favorita? Yo mezclo arena, acrílico y termino en óleo generalmente, pero hay muchos que son solo acrílico o solo óleo. ¿La inspiración en esta exposición? Bueno, depende también de la época, pero en general lo que predomina diríamos es la vida y la muerte, o sea, los niveles que hay en las tumbas precolombinas, ¿no? Por favor, la invitación para que todos vengan y conozcan un poco más de sus obras. Bueno, me encantaría recibir a todas las personas que les gusta el arte y conocer a las personas que todavía no conozco. Espero que hayan disfrutado de la información y aprovechenla también para que ustedes vayan a visitar el Palacio Portales. Aparte que es hermoso, van a poder conocer un poco más acerca de las obras que nos tiene Gonzalo Rivero. Tenemos más, por favor, ya hay buen aroma aquí en la cocina del Mañanero. Andrés, ¿qué es lo siguiente? Bueno, mientras dejamos que los champiñones estén un poco más salteados, tienen que estar un poco dorados también. Vamos a ir partiendo el cilantro, igual así en trocitos, para acompañar a nuestra ensalada. Y ya en cuestión de minutos nada más tenemos listas nuestras quesadillas. Perfecto, no se pierda el emplatado luego de la pausa. Estamos con las quesadillas de Andrea. Una pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.